Y queremos retomar la situación venezolana y particularmente su proceso eleccionario. Y lo hacemos junto a Esteban Silva, dirigente del Movimiento del Socialismo Allentista de Chile y además uno de los obvedores chilenos que estuvo presente el día domingo en las elecciones. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esteban, usted tuvo la oportunidad de estar ahí, de vivir el proceso eleccionario. ¿Por qué ustedes, sí, y otros dirigentes políticos chilenos y otros dirigentes políticos del mundo no pudieron hacer lo mismo que usted, que era observar este proceso? Bueno, primero déjeme decirle que no es primera vez que soy observador internacional de los comicios en Venezuela. Lo he sido en varias oportunidades. Es invitado por el Consejo Nacional Electoral, que como usted sabe, es un órgano autónomo. Un poder del Estado distinto al Ejecutivo. Eso es lo primero que creo que es importante que las personas que nos ven puedan tenerlo como contexto. Porque eso hace a la respuesta que enfrenta su pregunta. Fuimos invitados por el Consejo Nacional Electoral o los partidos que acreditaban candidatos de la República como veedores internacionales, más de mil personas. En el caso de Chile, usted sabe, hubo una cantidad importante de veedores internacionales que incluye al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, pasando por ex candidatos presidenciales como Marco Enrique Gominami o como Eduardo Artés. Dicho eso, creo que quienes asistieron, y estoy hablando que no todos y ni todas las personas que estuvieron como observadores, acompañantes internacionales, eran invitados a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el Partido Oficialista. Por ejemplo, hay varios y varias partes del mundo que yo encontré que fueron invitados por candidatos opositores, como el candidato de Acción Democrática. Mire, un viejo partido opositor y socialdemócrata que llevaba candidaturas presidenciales. Creo que es importante dar toda la información para entender por qué hubo más de mil observadores internacionales que acompañamos este proceso. Perfecto. Entonces, aclarado ese punto, que usted fue invitado por un organismo independiente al gobierno mismo para ya tener claridad con respecto a cómo llega usted a observar no solamente esta elección, sino también todas las anteriores de los procesos que usted nos describía. ¿Qué observó usted? ¿Cuál es su calificación del proceso? Eso en este contexto donde hay un cuestionamiento a la elección del domingo. ¿Qué es lo que usted vio con las actas? ¿Qué es lo que usted vio con el nivel de entrega de información? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, primero creo que la veeduría internacional, el acompañamiento a un proceso internacional de elecciones tiene antes, durante y después. Usted me está señalando lo posterior y después de que se realizó. Quiero decirle primero que pudimos contatar que estas elecciones se realizaron con todos los estándares democráticos internacionales que corresponden a elecciones presidenciales en cualquier parte del mundo. Es decir, hubo candidatos de distintos partidos opositores. Usted sabe que eran 11 candidatos presidenciales. No dos, como de alguna manera se enfoca buena parte de las informaciones, de los cuales siete son opositores al gobierno de quien resultó electo el presidente Nicolás Maduro Moros de Venezuela. Entonces, esto fue un proceso autónomo que transcurrió con información y que todos los candidatos presidenciales, su equipo, pudieron acceder y también pudieron tener información y dar a conocer sus propios programas de candidaturas previamente. Y durante el proceso se transcurrió con plena normalidad. Finalmente, los problemas se empezaron a presentar. Como usted bien sabe, por ejemplo, cuando ya se habían cerrado las urnas con un ataque informático que no solo fue a la página web del Consejo Electoral, sino también al sistema, ¿no? Que es un sistema que tiene resguardos y auditorías perfectamente claras y establecidas. Y créanme que son auditorías que las hacen los apoderados de las listas en competencia. O sea, que no es solamente un órgano que se auto-evalúa a sí mismo. Por eso toma más tiempo el proceso de verificación y de auditoría de las actas. Eso no se hace en ninguna parte del mundo a las 24 horas, antes de 24 horas, por razones de que tiene un proceso establecido, que está establecido además en un marco administrativo y de ley. Esto no es un problema del gobierno de Maduro, sino que esto es un problema de una... como aquí lo tiene el servicio electoral, por ejemplo. Perfecto. Usted lo califica como un proceso democrático. Sin embargo, el centro cárter no lo califica para nada así y establece lo siguiente, que no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerado como democrática este proceso, esta elección. Eso por una parte, bastante dispara a lo que manifiesta usted como calificación. Y aparte de eso, permítame hacerle la pregunta, solamente la pregunta. Y además, ¿no le parece que no responde a lo democrático proclamar a un presidente cuando no está la totalidad de las mesas escrutadas? A ver, dos cosas a su pregunta. En primer lugar, yo leí la declaración del centro cárter. Yo le pediría... yo entiendo lo que usted me pregunta, pero yo le pediría que la leyera completa. Probablemente para poder entender el contexto. ¿Sabe por qué? Porque el centro cárter señala respecto del conteo de votos una opinión y señala que una vez tenga el conjunto, ¿no?, de su evaluación, de su veeduría respecto del conjunto de las actas y del propio procedimiento, va a emitir una opinión definitiva. O sea, mire, en este tema creo que hay que ser extremadamente cuidadoso, no solo porque el centro cárter tiene su propia opinión, sino que también hubo otras declaraciones de otros veedores internacionales que no son solo políticos. Le quiero decir que aquí habían presidentes de consejos nacionales electorales de equivalente al servicio electoral de Chile de varios países del mundo, no solamente de los Estados Unidos de América, de todos los continentes del mundo. Yo creo que en estas cosas hay que ser extremadamente cuidadoso, serio, responsable. No digo que... y la opinión del centro cárter hay que ponderarla a la luz de las opiniones de otras muchas opiniones de veeduría internacional. Y por qué entonces, Esteban, no se muestran las actas, las actas? Déjeme contestarle, si me permite, déjeme contestarle tu segunda pregunta, si están amables. Mire, ¿sabe qué? El Consejo Nacional Electoral, establecidos el conteo por un sistema que tiene varias verificaciones. Usted sabe que es un sistema informático. Yo lo asistido, he visto como las personas votan, ¿no? Que además le da a usted después un comprobante físico, impreso, ¿no? De cómo usted votó y después usted lo pone en una urna. O sea, tiene tres sistemas de verificación. Bueno, según los propios procedimientos, cuando se habían escrutado, porque un servicio electrónico, que después tiene que ser fiscalizado también, y cotejado con la urna física, ¿no? Propiamente tal. Pero la urna es electrónica. Mire, escrutado el 80%, el Consejo Nacional Electoral dio los resultados. No sé si me explico. Es decir, cumplió las obligaciones que la ley le ordena, que dio con el 51% reelecto al presidente Nicolás Maduro Moros. Pero no se entiende, Esteban, que el 80%, que se ocupe el 80% como una cifra total, cuando no la es, la cifra total no la es. Independientemente a eso y para avanzar en la entrevista, ¿por qué entonces, si tienen ese 80% de las actas, no se muestran? Para despejar dudas. ¿Cómo? Pero si las actas se van a mostrar, y tienen un procedimiento que yo se lo he explicado. Pero no se han mostrado, ¿por qué no se muestran? Tienen un procedimiento, pero perdón, pero perdón, en ninguna parte del mundo, es que existe alguna... Mire, usted conoce, usted se acuerda que en los Estados Unidos, el propio Donald Trump alegó que le habían hecho trampa y pidió actas, y que finalmente no se mostraron, pero perdóneme que le diga... Bueno, pero estamos hablando de Venezuela. Y usted me está hablando desde Chile y de Venezuela. Yo le quiero decir lo siguiente, claro, mostrar las actas. Y se tienen que mostrar también cotejadas con todo el sistema. Eso toma tiempo. Mire, el propio presidente, Nicolás Maduro, yo no sé, me imagino que es una información que ustedes han dado, ha ido ante el Tribunal de Justicia de la Torana también solicitando lo mismo. Porque yo lo único que quiero decir que a mí lo que sí me resulta insólito es que se puedan mostrar una, como la que ha hecho un sector de la oposición, que no la sabemos, cómo la sacó, cómo las obtuvo y de dónde, y declarar vencedor a quien perdió, al margen del sistema electoral que se llama Consejo Nacional Electoral. Para usted, para usted entonces, Esteban, para usted... Hay procedimientos institucionales. Perfecto. Para usted entonces fue una elección limpia. ¿No hubo trampa? No, por supuesto que no hubo trampa. La trampa lo hubo en quienes intentaron incluso, hackear y bloquear el conteo y el funcionamiento normal, y que felizmente fue superada. Y evidentemente, todos los recuerdos, como lo han solicitado otros, incluso mandatarios, miren, los propios Estados Unidos de América, a propósito, o Brasil, o por citarle a algunos latinoamericanos, no se han apresurado a decir que ahí hubo fraude, ni siquiera han decretado un desconocimiento de las elecciones. Están solicitando que termine todo el proceso completo por las situaciones... De manera tal de que yo creo que aquí no solo no hubo fraude, es un proceso que ha tenido tensiones, sin lugar a duda, pero yo creo que no hay que mirarlo desde el prisma de la ideología, sino que del prisma del respeto a la soberanía y a la institucionalidad que tiene cada país y sus propias leyes para, a todo efecto, dirimir los casos y los temas de la soberanía popular de un país. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias por estos minutos, que estén muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes.